¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy chicos, chicos, estamos, todavía no ha pasado el día porque quería completar ahora si lo del museo, sí que sí, así que voy a grabar una parte solo dándole, dándole esto chicos, porque lo he pescado, solo grabo esto hoy y mañana mismo, pues junto las partes para que vean que me dice este cabrón cuando yo junte lo del museo. ¿Si puedo llevarte en algo? Ok, sí, sí, donación, se supone que me falta uno, capturé varias cositas y solo me falta una, le di una tarántula, le di la tarántula que le había puesto de mascota acá, no sé si lo recuerdan chicos, que estaba al lado de su casa, bueno, le di creo que solo eso y pesqué un calamar, este calamar lo pesqué, calamarlo, al chile, al chile me sorprendió porque me hubiera gustado grabarlo, pero en serio, un calamar, no me lo imaginé, pesqué el calamar y pues, solo me falta este cabrón, ¿qué me dices? ¡Wak! Esto sin duda un calamar, calamardo, ¿quieres que te cuente algo acerca de tu calamar? Bueno, cuéntame de mi calamar, de acuerdo, con mucho gusto, los calamares al igual que los pulpos pertenecen a la familia de los moluscos, algunos moluscos tienen caparazón como los caracoles, pero el calamar parece de cualquier parte dura, carece de cualquier parte dura, la excepción es un segmento largo y delgado que recorre el cuerpo, un último vestigio de un caparazón, Claro que llevar un caparazón por dentro no es la mejor de las ideas, ¿será un desvario de la naturaleza? Y eso es todo lo que puedo decirte al respecto, fascinante, ¿verdad? Este Sócrates dice cosas interesantes, dice datos curiosos como para hacer un video en YouTube del top datos curiosos del mar, ¿qué se la pasa diciendo eso? Es increíble, los calamares son un poco raros, la verdad, están un poco extraños a mí, no sé, me dan cosa, pues, bueno, entonces, muchas gracias por tu donación, Cuando el museo esté listo destacará como es debido la exposición, perfecto, se supone que ya debe estar listo, ¿cuak? Entonces, lo logramos, al fin tenemos las donaciones necesarias para armar una exposición, por lo tanto ya podemos pedir la autorización para construir un museo, uh-huh, será mejor que empiece a prepararlo todo para la inauguración, aún no hay mucho por hacer, muchísimas gracias por todo, estimado Banio, ok, te quiero, te aprecio Sócrates, ya lo quiero, eh, no sé cuándo lo tendrás, pero espero que mañana, Este momento estamos preparando la construcción del museo, uh-huh, me damos que no puedo aceptar más donaciones por ahora, pero si necesitas es que examinen el fósil, ok, sí, cállate, cállate, cagada, ok, chicos, pues, mañana continúo grabando, continuamos, chicos, empieza otro nuevo día, Tom Nook, ¿qué tienes que decirme? Hola residentes, habla Tom Nook, son las, ok, la fecha, siempre me vas a decir la fecha, y ahora las noticias de día, ahora sí habrá noticias o tampoco habrá nada, tenemos unas noticias estupendas, vamos a empezar a construir el museo de Acapulco, uh, se mamó, lo que hicimos ayer, o sea, apenas empiezan, hemos empezado a construir el museo, en el mismo lugar donde Sócrates tiene su carpa, sí, sí, en serio, siento mucho tener que interrumpir hoy sus incesantes esfuerzos científicos, pero podrán seguir contribuyendo a la ciencia a partir de mañana, porque el museo ya estará listo, para mañana, hasta mañana, en serio, este fue un nuevo mensaje que Sócrates me ha pedido que descomunique, eso es todo, que tengan un gran día en Acapulco, Acapulco, short, un lugar paradisíaco, con mujeres suelas y juegos de azar, ok, bueno, y qué vamos a hacer hoy, bueno, hoy, lo primero que vamos a hacer es, me dijeron que me salté cosas en el correo, así que, así que hay que checarlo, es que me saltan cosas, se me olvidan, y cosas aquí Nintendo, esto es lo que no ha abierto, felicitaciones por la mudanza, esperamos que disfrutes del proyecto de hacer habitar de una isla desierta, para apoyarte en esta iniciativa, aquí tienes un regalo que te será muy útil, ok, cuál es el regalo, Nintendo, te lo agradezco, Nintendo, este ya lo recibí, ah, no, tampoco, como reciente por haber descargado la actualización, ok, perfecto, ahora mismo no puedo recoger nada porque tiene, ah, qué fail, bueno, vamos a ver qué nos dieron, y ahorita recogemos esa chingadera, qué me dieron, esto, regalo, abrir, y esto es una mesa de taller, aprende, oh, esto es para lo de Tom Nook, dime que sí, dime que sí, mesa de taller sencilla, me imagino, o no sé si está equivocado, pero, sí, 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 esto es para, ya no tener que ir a casa de Tom Nook a hacer las cosas, perfecto, lo voy a hacer, porque es clave, 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 millas Nook, por cierto, qué completé aquí, por aquí, no sé qué completo, completo cosas y ni me doy cuenta, aquí está, decoración de exteriores, disfruta descolando no solo tu casa, sino toda la isla, aquí tienes otro incentivo para mostrar tu talento en la decoración, ok, ok, me imagino que poner, por poner varios objetos, 10 en concreto, así que lo agradezco, bien, a ver, ah, también me faltaba de otro regalo, que no se me olvida, chicos, que no soy tan idiota, esperando un momento, Nintendo, Nintendo, ¿qué más me tienes para mí? ¿qué más tienes para mí? De hecho, voy descalzo, no me había dado cuenta, vamos a regar esto, no sé si van a crecer aún más, pero bueno, yo la riego, que nada me cuesta, regamos aquí, también, chicos, lo de Gulliver no se me olvida, y a lo mejor vamos a otra isla, porque al parecer los boletos de las millas Nook eran infinitos, así que lo voy a hacer, chicos, perfecto, regamos eso, ok, ya está, ahora vamos a ver si hay algo por aquí, al parecer no hay nada, aquí, aquí, chicos, fue donde cacé el calamar el día de ayer, así que, por si alguien me lo preguntó, cracks, ahí están, otra roca, al parecer apareció otra roca, y otra para hacerle con la pala, perfecto, ahí vamos a hacerle con esto, el hacha de piedra, ok, el equipamos, espero que no se rompa, dale bien, Banio, por favor, oh, una, dos, necesito muchas pepitas, es clave, ¿qué es eso? un bicho, un bicho, estoy viendo un bicho, ese nano, qué pedo, nunca me lo había imaginado así, agarrando, Banio, ¿qué es esto? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Una cochinilla! ¡Una cochinilla! ¡Qué épico! Me gustan mucho estos insectos, podría decir que es el insecto más agradable, que más me guste, a ver, cambiar objeto, vamos a asustar de esta polilla, ah, no, es maniposa común, bueno, me da igual, no la quiero, pero, una anécdota que tengo con las polillas, chicos, es que de niño, eh, siempre iba a casa de mi abuelo, y de que, bueno, sigo yendo, pero, lo que me refiero es que antes tenía, mmm, un patio, un patio muy grande, con pasto y todo, ya no lo tienes, lo quitó, pero, en ese patio, no sé qué chingos estoy haciendo mientras platico eso, en ese patio, de que siempre había cochinitas y siempre, cochinitas, cochinillas, no sé cómo se dice, cochinillas, creo, siempre había cochinillas y siempre iba y yo las agarraba, o sea, dejaba que se subieran mis manos, o sea, están con madres, están bien bonitas y no te hacen nada, es lo genial, un fósil, perfecto, ok, después de contarle mi anécdota pitera, vamos a seguir aquí, vamos a soltar todas las mariposas, no sé por qué capturé tantas, pero bueno, y vamos a seguir aquí dándole a esta madre, era con el hacha, Baneo, era con el hacha, idiota, dale con el hacha, al parecer ya no sale nada, bueno, yo voy siguiendo juntando esto, ok, perfecto, la cochinilla, aquí está, es que, es la mamada, es la mamada, mijo, me trae muy buenos recuerdos, esta cosa, en serio, a ver, voy a soltar esto, que no lo quiero nada, no lo quiero ver en mi vida, también, era toda, ah, pensé que tenía otra más, bueno, tenemos el fósil, que ya no se lo podemos enseñar a Sócrates, porque Sócrates está construyendo un museo y no me da la opción de hacer nada, ok, hoy vamos a encontrar estas pistas oxidadas, perfecto, que es la clave el día de hoy, a ver si encuentro más piedras para seguir consiguiendo pepitas, acabo de ver un regalo, que no se me escapa, que no se me escapa, a ver, me faltan bastantes, 22 pepitas para hacer lo de, lo de la tienda, y aparte me faltaría madera, bueno, pero la madera no me preocupó tanto, porque es prácticamente infinita, ¿dónde está? aquí está, aquí está, mira, ¿qué? ¿qué chingado me estás trolleando o qué regaló? les juro que estaba acá, a ver, dale, Banyo, perfecto, le di, ¿y qué es este regalo? es, ni más ni menos que, ya tengo dos regalos, ¿eh? un regalo, bueno, creo que este es el nuevo, que es, ¡pepitas de hierro! ¡Oh, perfecto! vamos a dejarlas aquí, no sé por qué no se juntaron con esta, me imagino que si hago esto, ahí está, ahí está, qué inteligente que sos, Banyo, agarramos este regalo, que ese es de correo, ¿no? una Nintendo Switch, otra Nintendo Switch, otra fucking Nintendo Switch, dos babes, dos babes, está bien bonita, gente, esto sí que la quiero poner en mi escritorio, está con mami, está con mami, ya tengo dos Switch, gente, perfecto, ¿qué hiciste? ¡Oh, el museo al fin! ya se está viendo, ¿eh? me gusta, me gusta, I like it, gente, acabo de recordar a Cacho, ¿qué tal Cacho? acabo de recordar que Emeralda no se ha mudado al parecer, no entiendo, pensé que iba a llegar hoy, no sé si va a llegar, si no va a llegar, ni idea, en un momento hablo con Tom Nook para ver si me tiene que decir algo sobre ella, pero mientras, ¿qué me dice el señor Cacho? Cacho07, no tengo pierdas, que voy a pescar el pez más tonificado y grande de esta isla, chacho me imagino que el Cacho va a pescar un pinche pescadote acá mamadísimo y va a agarrar sus músculos, sus pectorales, no sé, algo así, me imagino, ¿qué más me dices Cacho? ¿no es todo? Eh, muy bien, me gusta que estén haciendo cosas, a ver, Cacho, parece que no sabes muy bien, ya te cansaste cabrón, porque estabas dándole con la caña a nada, ni siquiera había una sombra, no te culpo Cacho, me pasó en el primer episodio, pero bueno, gente, aquí había una piedra que destruí, lamentablemente, una piedra grande, creo que ayer la destruí, si no me equivoco, al parecer, creo que sí, gente, ya no hay nada interesante en la zona del medio, así que me he venido para acá, nadie me ha dicho todavía cómo subo para acá arriba, en serio, no tengo ni puta idea, vamos a seguir haciendo esto, de estos puntos que hay aquí, en serio, me dan puros fósiles, o sea, después cuando tengo un chingo de fósiles, ya no voy a saber qué hacer, eh, tengo un montón, pero yo no voy a querer un montón tanto, tantas veces, luego se me van a repetir y todo eso, y yo para qué los quiero, estaría bien que también encontraran tesoros o algo así, pero no, siempre son fósiles, una botella chicos, perfecto, otra botella, no le hago el feo, tengo los bolsillos llenos, perfecto, cambiar es bueno, vamos a tirar, ¿qué tiramos chicos? ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? es bueno, la verdad, vamos a abrir, ¿qué tiene esto? abrir, ok, mientras hacían unos ejercicios anaeróbicos, se me ocurrió un proyecto de taller triunfador, pensé en mantenerlo en secreto, pero voy a compartirlo contigo, ok, de minisius, tronco para sentarse, oh, qué bonito sabe ser esto, ¿no? ok, 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 vamos a verlo de una vez, porque, de hecho, tengo algo de tomas, en millas nook, aquí me equivoqué, no era aquí, eran creaciones, en creaciones, ¿cuál es la novedad? ¿cuál es la novedad? ¿cuál es esta? se ve bien, eh, creo que después la voy a hacer, por cierto, vamos a ver qué tenemos de millas nook, millas nook, tenemos esto, que llueva, si lluevas a que creces las flores regándoles regularmente, yo te ayudaré a ti con una lluvia de millas, perfecto, ya lo he hecho, así que bien, creo que entonces ya no pueden crecer más mis flores, o sea, ya están al máximo, al máximo prime, vamos a agarrar esto otra vez, oh, chicos, una abeja, qué épico, cabrón, esto sí que nunca me había salido, una abeja, ahí está, también les voy a contar una anécdota con una abeja, chicos, de chiquito, me picó una abeja, y me lo dio como la puta madre, en serio, era muy chico yo, me recuerdo que estaba jugando a Xbox, la primera Xbox, yo la tenía, claro, y me picó una, ese día creo que hasta lloré, pero en serio, maldita abeja, hija de su perra madre, yo ni siquiera la molesté, solo estaba en mi casa, pero bueno, ok, chicos, vamos a soltar, ¿qué soltamos?, ¿qué soltamos?, ¿vamos a soltar las pepitas?, no, no, que esto es clave, vamos a soltar, ah, fuck, la rama, otra vez, la puñetera rama, ahora sí que la vamos a dejar, oh, se me rompió, la red, bueno, entonces agarramos la rama, esta rama quiere venirse conmigo, chicos, lo que les digo de las abejas, chicos, la gente dice, no, no le hagas nada a las abejas, y así no te hacen caso, a ver, se supone que no te atacan si no les hacen nada, pero a veces no, a veces les va de MacGyver y te atacan así las cabronas, por eso me caen medio mal, aquí, esto, 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 aquí hay otro para, otro fósil, perfecto, Baneo, ¿quieres darle bien, por favor?, ahí está, otro fósil, y yo no sé para qué voy a querer tantas, vamos a dejar esta regadera de momento, chicos, pero, ahorita vengo por ellas, ahora, que lo pienso, tengo que ir a mi casa a dejar todo el mugrero que tengo, porque en serio, es una brutalidad, lo mal que tengo todo, oh, otro regalo, chicos, es que tantas cosas, ni siquiera me dejan llegar a casa, a ver, vamos con esto, a resortear, ahorita vengo por la cosa que dejé allá, solo quiero ir a mi casa, espero que no se me rompa la resortera ahora mismo, y me quede sin regalo, perfecto, oh, no, no me digas que la perdí, no me digas, no me cuentes, ¿es en serio, Rick?, pero ¿por qué no flota?, vaya fiasco, gente, bueno, vamos a ignorar eso, aquí no ha pasado nada, chicos, vamos a ver, millas nook, ¿qué ha pasado?, 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 ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, premio aguado, no, reventaste un globo con gran maestría, pero el regalo cayó al agua, quizá unas cuantas millas te ayudan a la supera, vez más trago, bueno, bueno, pero ya me lo sé, ya me sé que no debo darle cuando estoy en el agua, así que fail, regalos queridos de cielo, ok, esto es por recoger cinco regalos, perfecto, ya tengo muchas millas, así que bien, ahora sí, gente, ya en casa tengo que mandar todo el mugrero al depósito, al depósito, al depósito, todavía no sé cómo hacer el inventario más grande aún, porque en serio es muy poco lo que tengo, vamos a, ¿qué hago esto?, bueno, esto de momento lo vamos a colocar aquí, por aquí, vamos a mandar a la abeja, o la abeja también la podría poner acá, ¿no?, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no estoy de todo seguro, vamos, sí, vamos a decorar esto aquí un poco, saben que yo decorando, pues no soy como que la poronga, aquí vamos a quitar esto, ok, parque, aquí quiero poner mi Nintendo Switch, ¿dónde está Nintendo Switch colocar?, ahí está tan hermosa, estás tan hermosa como el día que viniste, el día que te tuve, y aquí vamos a, ¿qué hacemos?, aquí vamos a poner la polilla, o bueno, voy a mandar al depósito, porque tampoco la quiero, vamos también a agarrar esta, que ya no me gustó, esa mariposa fea, horrible, ok, y la mandamos también al depósito, para poner la abeja, es de nuevo, aquí en la casa de baños, la abeja la ponemos aquí, perfecto, me gusta, me gusta todo, y esta cosa, la cochinilla, porque en serio me encantan estas cosas, la puse un poco mala y está moviéndose, es que es hermosa chicos, o sea, el único insecto que no me provoca asco y lo puedo poner en mis manos sin problemas, gente, empujamos esto para que no se vea tan ojete, no sé si puedo poner una sobre otra, debería poder, pero en el momento no sé cómo se hace, también chicos, me han dicho cómo, cómo plantar el coco, el capítulo anterior fuimos por coco y ya sé cómo plantarlo, se supone, de hecho lo mandé acá o qué, ya ni siquiera sé dónde está, sí, aquí está el coco, qué bueno que me di cuenta, lo mando al bolsillo, perfecto, y vamos para afuera, bien chicos, a ver, ya me dijeron cómo se supone que tengo que plantar el coco, así que es, lo voy a plantar por acá, sí, acá me gusta, me encanta, es pick primero dándole con la pala, hacemos un espacio con la pala aquí mismo, y ahora se supone que es aquí, plantar uno, perfecto, plantamos, no sé si la tenga que regar, ah, de hecho creo que se me rompió la regadera, eh, así que tendré que fabricar otra chicos, bueno, de momento así, chinga su madre que se riegue sola, pero ya, ya, ya no podemos preocuparnos porque se podría decir que ya tenemos coco infinito, no sé por qué chingados la quité, no manches, se desapareció, no, no, coco, a ver, vámonos de aquí, Baneo, no toques eso, porque si la cago otra vez, ya no tengo coco para plantar, solo traje dos, debí traer más, ok, ok, traje dos por si acaso, y ya pasó ese por si acaso, es que me dices, Aida, espero no haber olvidado poner el cebo, ok, agarramos esto chicos, dinero, más dinero, perfecto, mis vallas, es un huevo, un huevardo, lo tapamos aquí, por cierto, Gulliver todavía está acá, que ya no me han salido sus cosas, eh, así que no sé si se fue a la verga o si solo sale de noche, pero vamos a averiguarlo, viaje de Gulliver, no, al parecer se fue, ok, ok, creo que eso solo se puede hacer de noche al parecer, no lo tengo muy claro, pero bueno, al parecer, si chinga a su madre Gulliver, o quizá vinieron por él, no lo sé, recogemos la bolsa de mil vallas, perfecto, para que no haga bulto aquí, y Baneo, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir con Tom Nook, lo que les dije al principio del video chicos, a ver si me dice cuándo viene Emeralda, ¿te imaginas que no aceptó o algo? Ok Tom Nook, ¿qué me cuentas? Perfecto Baneo, ¿me saludas? ¿puedo ayudarte? no, es que no me dice nada, no me dice nada al respecto, así que lo siento chicos, al parecer Emeralda valió Bernie, de una vez gente, ya que estamos por aquí, debería ser la mesa para ponerla en mi propia casa, y ya no tener que venir acá al rato, porque, chida, sería incómodo estar viniendo todos los días, todo el rato a fabricar cosas aquí, o sea, que Tom Nook es chido, es chido, pero pues como quiera, ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es la necesidad? Ok Tom Nook, ya nunca te molestaré más, la chida te voy a extrañar, y ahora estás tomando Sprite, sí, te voy a extrañar definitivamente. Ok chicos, ¿y qué se viene ahora? Pues nada, vamos, este insecto, ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Dime que tengo red, perfecto, tengo la red, ¿qué es esto? Este nunca lo había visto, o es el mismo de ayer, no recuerdo... ¡Oh! ¡Qué trolazo! ¡Le encanta el pedazo! ¡Qué pedo me troleo! Ok chicos, vamos a ir a otra isla, ok, Rafa Poyana decía, usaré un cupón de millas, ok, espero que no me lleve a la misma isla, aunque no estoy muy seguro, no sé si funcionará, o si se me gastará ahora sí el cupón, pero bueno, vamos para allá. Perfecto Rodrigo, no te quiero ver nunca más, al parecer chicos, ¡se ha cambiado! No es el mismo lugar, no es el mismo lugar. ¡Oh! ¡Qué épico cabrón! ¿Qué es esta señora? Disculpa señora, a mí no me jodas, ¿qué dices? Anabel, encantadísima de conocerte, soy Anabel. A ver, vanido de Acapulco, oye, me enamora tu nombre. ¡Oh! Me quiere ligar chicos, me quiere ligar. Vine de escapar a una isla desierta, porque es algo muy como de super estrella pop, ¡ja! ¡Qué mamada! O sea, ha pensado, te vas de retiro espiritual, reconectas contigo mismo, compones y ¡bam! Nuevo disco. De hecho es cantante esta cabrona, ¿o qué? Oye, ¿tú crees que podríamos llevarnos bien? Porque yo estoy convencidísima, ¡fafiu! No sé, no sé, pues no sé, pero me caes bien, me caes bien. Mira, yo me veo viviendo aquí para siempre, con esta paz yo da agua, tan cristalina y arbolitos e insectos. Oye, y si nos quedamos aquí, nos hacemos uno con la naturaleza y no volvemos jamás a la civilización. Bueno, pues no sé si uno con la naturaleza, pero si quieres uno con nuestros cuerpos, no diría que no, Anabel. ¿Ok? Y si te muevas a mi isla, vente, 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 te deseo. Pero, ¿qué me dices? ¿Es en serio? ¿Que deje todo y me vaya a Copulco? Déjalo todo y vámonos tú y yo solos. No digas a tus padres, huyamos. Ven conmigo. Que me despida de mis amigos, lo que digo ahora de sus amigos, entre lágrimas, mientras prometo llamar y escribir a diario. Sí, algo así. De hecho, no creo que estés con nadie. Le pegas a la mamada, mija. Que llame a mis padres para decirles que su querida hija decidió soltar sus alas y echar a bola. O unos de aventuras, Anabel. Yo sé que quieres saber. Pues claro, cuenta conmigo, seamos vecinos. ¡Fafiu! Perfecto, mi vecina. Bienvenida, vecina. Me encanta. Bueno, ahora solo me queda la parte más estresante. ¿Qué rollo hacer las maletas? El papel de... ¡Uf! Pésimo. No pasa nada, pensaré en cosas bonitas y contaré hasta 10. Bien, entonces solo tengo que hablar con el señor. Tom Nook ya se ocupa de todo. Pues en cuanto haya solucionado esta parte, me tienes a la isla. Que se prepare a Capulco. Ok, pero... Pero no entiendo, cabrón. O sea, no entiendo. Porque ayer estaba con Meralda y Tom Nook no... No hizo nada. O sea, no me dijo nada. No llegó Meralda. No pasó nada. Así que no sé si vas a llegar o cuándo vas a llegar. Pero bueno. Me gusta esta isla. Es como que muy tropical. A ver, vamos a darle aquí en la pala. Espero que no me salgan puras... Puras cosas de... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un brote de bambú! ¡Épico! Les digo, espero que no me salgan fósiles y me sale bambú. Bien, me gusta. Otro bambú. Perfecto. Voy a darle con esto con el hacha. A ver si me da algo. Que no creo, la verdad. Ahora que me fijo, me vine así a la desesperada. Y no tengo ni siquiera herramientas. Así que si las pierdo, pues... Ni pedo. Ok, agarramos esto. Agarramos esto. ¿Qué es esto? Bambú, ¿no? Me imagino. Talla de bambú. Ok. Y este es otro tallo de bambú. Diferente. Ok, me gusta. Me gusta. Pero no es necesario cuando ya tengo la semilla. Así que bien. Ya con esto creo que es suficiente. Y nada, ahorita feideo y los pierdo a todos. Como me pasó con el coco. Otra botella. Perfecto. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta. Me encanta esto. ¿Dónde está la botella? Aquí está la botella. A abrir. Estaba dándome en relajante baño. De bruja cuando se me ocurrió una ida brillante. Un concepto de proyecto tan gracioso que si no lo embotello se evapora. Ojalá llegue a manos creativas. Perfecto. Me lo envía Fabiola. Pared de piedra acústica. Ok. Esto es para decorar la pared, me imagino. Es como que un diseño. Quiero pensar. Y... Estoy viendo correcto. Estoy viendo falso. Sí, es como que un diseño. Ok. De hecho, tengo más cosas en Millas Nook. ¿Qué es Millas Nook? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Fruta fructífera. Cada isla tiene su fruta autóctoma. Aunque eso no significa que no puedan cultivarse todo tipo de árboles frutales. ¿Qué pasará si plantas otras variedades? Pues que reciban millas. Ok. Perfecto. Voy a también plantar esto. Y así ya tenemos coco y bambú. Me gusta. Ok, chicos. Esto también, a las islas que visitas, son un poco más pequeñas que todas las demás, al parecer. Y creo, si no me equivoco, que ya me quitó. Exactamente. Ya me quitó el ticket. El ticket que había pagado. Solo puedes hacer dos vueltas, al parecer, porque ya no lo tengo. O me lo devolverán después cuando vuelva a cazar. No lo sé. No sé qué es aquí. Otra semilla. Perfecto. Bueno, ya no quiero semillas. Si me puedes dar un tesoro, estaría agradecido. Bien. Bueno, esta isla está un poco muy pequeña, la verdad. Muy pequeña. Así que parece que nos vamos a ir. ¿Qué más me dices tú? Ya ni siquiera me acuerdo de tu nombre. Ana, ves, claro. Te juro que jamás pensé que tendría la super suerte de vivir algo como esto. ¿Y por qué te salió un corazoncito, eh? ¿Quieres hacer el delicioso disculpa? A ver. Banyo, deja de decir tonterías y agarra esto. Ok. Otro brote de bambú. Perfecto, chicos. Se me hace que lo voy a dejar por aquí. Cualquier sugerencia me la pueden dejar en los comentarios. Espero que mañana ya esté en museo. Y pues nada, chicos. Si te ha gustado, puedes dejar de like, suscribirte y compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Ya me iba y decidí dar de esta piedra y justo me salió de pepita de oro. Qué épico, cabrón. Bueno, ahora sí, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.